La libertad de prensa es uno de los temas que más se tratan en las facultades de periodismo, como en esta, de Cuenca, donde este miércoles celebraban el Día Internacional de la Libertad de Prensa. Para estos futuros periodistas es fundamental que se garantice este derecho. Es importante recalcar, sacar a la luz palabras como miedo, como conformismo, como consumismo, como barreras a la información, como desinformación, cortinas de humo. Todo eso hay gente que no lo tiene en cuenta día a día y aquí en la facultad, que sí lo tenemos, queremos que venga gente a verlo y a abrir los ojos y a darse cuenta. Nos lo contaban mientras preparaban una exposición de fotos sobre este asunto. Para los estudiantes aún existe mucha censura, algo que no solo ocurre en países en desarrollo. Sí, existe algo como un conjunto de barreras en la libertad de expresión, que no podemos ver solo en los países, entre comillas, en desarrollo, sino también aquí en el propio continente europeo. Y pues no sé, hay varios ejemplos que podemos ver, que son casos de autocensura o de censura directa, de secuestros, de publicaciones. Y si les preguntan si creen que existe la libertad de prensa... Es muy difícil, es que es un entramado económico, político, es como una telaraña. Entonces, dentro de lo que cabe hay que intentar moverse en esa telaraña, pero sería muy difícil que un medio fuese económicamente independiente de las empresas. Es difícil. Eso sí, todos coinciden en que hoy por hoy las redes sociales garantizan una mayor libertad en este sentido. Las redes sociales están abriendo, digamos que son unas ventanas que están abriendo los ojos a todo el mundo, desde los partidos políticos, desde el presidente del gobierno hasta la persona menos importante en el país. Entonces, digamos que están abriéndonos los ojos a todo el mundo, viendo que muchas veces lo que nos enseñan desde los medios de comunicación no es verdad. En esto coincide la presidenta de la Asociación de Prensa de Cuenca, Ichiver Pérez, cree que la libertad que se está perdiendo en los medios de comunicación se está ganando gracias a las nuevas tecnologías. Se está dificultando la libertad de expresión desde los medios de comunicación, pero todos los sistemas que hay ahora mismo, todas las plataformas digitales, todos los medios, redes sociales, todos los sistemas que tenemos para comunicarnos en este mundo tan global y tecnológico, facilitan la libertad. Este jueves hay concentraciones convocadas en todo el país a favor de la libertad de prensa y por la dignidad de los periodistas. La presidenta de la Asociación anima a todos los periodistas y también a los ciudadanos a que se sumen a esta reivindicación. Es importante para los profesionales de los medios de comunicación y, por otro lado, es también importante para la sociedad en general, porque realmente los ciudadanos tienen derecho a estar informados y tienen que exigir ese derecho a estar informados y a obtener una información de calidad y una información veraz. En Cuenca, la cita será este jueves a las 8 de la tarde en la Plaza de España de la Capital.